Clavo mi reino en el agua, llevo tu reino en el río Creo que he visto una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo poco a poco al río Creo que he visto una luz al otro lado del río Y sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima yo Soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo lo que no expresa es valdío Creo que he visto una luz al otro lado del río Y yo muy serio volviendo y muy adentro sonrío Creo que he visto una luz al otro lado del río Y sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima yo Soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema Lava mi rema en el agua Llevo tu rema en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río ¡Gracias! 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 Gracias.